¡Buenos días, Riva de Sella! Somos la Ecomarcha de Ecologistas en Acción, en su sexta edición. Estamos recorriendo la costa cantábrica desde Bilbo hasta Chichón. Durante dos semanas, casi 300 kilómetros bajo el lema pedalea para enfriar el planeta. Subidas a nuestras bicicletas, queremos concienciar sobre uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, el cambio climático. Porque el aire acondicionado no va a bajar las temperaturas del planeta, ni los coches nos ayudarán a alejarnos de sus consecuencias. Porque en otros lugares muchas personas pierden y perderán sus hogares y sus vidas y otras especies que habitan la Tierra desaparecerán. Porque creemos que es una irresponsabilidad mirar hacia otro lado y porque creemos firmemente que debemos actuar con urgencia. Porque los acuerdos internacionales como el de París no son suficientes, pedaleamos para enfriar el planeta. Comenzamos en Lemón y donde quiso construirse una central nuclear, pero no se consiguió. Respiramos lucha colectiva y cogemos impulso para la marcha y para el futuro. Vamos juntas a la velocidad de la Tierra. Las autovías y los trenes de alta velocidad no nos permiten escuchar cómo se rastrebraja la costa bajo el ladrillo. Bajo el clima, bajo el petróleo y las vidas de tantas personas bajo el mar. Vamos juntas enfriando el planeta sin aire acondicionado. La brisa del pedaleo nos basta. Vamos juntas dibujando un camino sin violencia desde el que divisar marismas, molinos y lobos. Vamos juntas porque cada pedalada resta sentido a la central térmica del final de la etapa y en cada despecho del camino se hace menos real un futuro de tracking y más visible un futuro de energías renovables. Vamos juntas con nuestras diversidades para romper los monocultivos de árboles, cereales y mentes que nos quieren imponer. Vamos juntas y con alegría para recordar a quien nos mira que no se puede comprar la lluvia ni se puede comprar el sol, aunque nos lo intenten vender. Te invitamos a subirte a la bici y a ponerte en marcha porque juntas ¡Enfriamos el planeta!